La rana Pon atención que vamos a hacer lo mismo pero girando en todos los ángulos Si baila la rana arranca La rana, 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 la rana ¿Y cómo se baila la rana? Así, así 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 Y baila la rana arranca Y agachadito, y agachadito Moviendo la colita mueve sin parar Y agachadito, y agachadito Moviendo la colita mueve sin parar Y vamos a saltar, y vamos a saltar Y vamos a saltar, y vamos a saltar Y vamos a saltar, y vamos a saltar Y vamos a saltar, y salta, 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 y salta Al frente, al frente, atrás, atrás, al lado, al lado, al otro lado Al frente, al frente, atrás, atrás, al lado, al lado, al otro lado, rápido Al frente y atrás, al lado a lado Y salta, y salta, y salta Con un peo, y salta con el otro Y salta, con un peo, y salta con el otro Y salta, con un peo, y salta con el otro Y salta, con un peo, y salta con el otro Y como hace la rana Y como hace la rana Reje, 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 reje Reje, 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 reje Reje, 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 reje Reje, reje, reje Reje, reje, reje Reje, reje, reje Reje, reje, reje